Bueno, prácticamente el día de hoy lo que vamos a ver es un tema muy interesante, que es el tema de las interacciones y los filtros. Sí tiene una pequeña teoría, la teoría se encuentra justamente en la guía que el coordinador les ha compartido y también le indicaba que la parte práctica de interacciones y filtros, justamente lo vamos a desarrollar dentro del informe que hemos venido desarrollando el día sábado. Sí, así que todos por favor abramos el informe, básicamente que se ha ido trabajando el día sábado, pero antes de trabajar con el informe, voy a explicarles la teoría. Sí, voy a compartir mi pantalla para indicarles el tema justamente de la teoría para el día de hoy. Listo, ya está. Vamos a esperar a que comparta y listo. Muy bien. El tema para el día de hoy, como ustedes pueden ver, es el de interacciones y filtros. Eso básicamente vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son las interacciones y los filtros? Ustedes se preguntarán. Muy bien. El tema de las interacciones son lo que hacemos con el informe. O sea, básicamente los famosos clics que nosotros hacemos a cualquier gráfico que nosotros tengamos dentro de nuestro informe. Entonces, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Como ustedes pueden ver, aquí está este ejemplo. Entonces, miren, yo aquí tengo dos gráficos. Miren, aquí, ahí están los dos gráficos. Uno es el famoso gráfico circular y el otro es el famoso gráfico de barras. Muy bien. Ustedes saben que esto se puede hacer dentro del programa de Power BI. Entonces, básicamente me estoy basando a eso. Tenemos dos gráficos. Perfecto. Listo. Entonces, en este caso se divide básicamente en dos partes, que son los colores de la torta o del gráfico circular. En este caso, la parte roja, como usted puede observar, es el tema de las manzanas. Y la parte verde es el tema de las peras. Listo. Yo te pregunto, estimado participante, si usted suma las manzanas con las peras, ¿cuánto saldría? A ver, hago esa pregunta. Si usted suma las manzanas con las peras, ¿cuánto sería? Oye, ¿cuánto suma? A ver. ¿Cuánto suma? Suma 15, efectivamente. Entonces, ese 15, que es la suma de las manzanas y las peras, ¿dónde está representado? En el gráfico de barras. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué significa el 15? La suma de las manzanas con las peras. Listo. Básicamente, ¿qué cosa muestra esto? El total de los elementos. O sea, tenemos 15 frutas. Divididos en 6 manzanas y 9 peras. Listo. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué va a suceder? ¿Sabes qué va a suceder? Imagínate que yo hago un clic, o voy a hacer, pienso hacer un clic en las manzanas. O sea, yo le estoy diciendo, yo le estoy cliqueando, como tú puedes ver la flecha en las manzanas. O sea, yo quiero seleccionar esa partecita de mi gráfico de circular. Perfecto. Listo. Lo voy a seleccionar. Pero, ¿qué sucede cuando yo selecciono esta partecita de mi gráfico? ¿Qué sucede cuando yo selecciono? Puede suceder que aparezca así, puede suceder que aparezca así, o puede suceder que aparezca así. Pero, ¿en dónde va a impactar? En el gráfico de barras. O sea, ¿dónde se va a ver ese cambio? Acá. O puede aparecer así, o puede aparecer lo segundo, o puede aparecer lo tercero. A este clic que yo hago, en este gráfico, y que impacta en otro, se le conoce como interacción. O sea, yo estoy interactuando los gráficos. ¿Listo? Entonces, a eso se le conoce como interacción. Cuando nosotros hacemos clic a una parte del gráfico, en este caso el circular, ¿dónde debe de impactar? Ahí mismo no. Debe de impactar en otro gráfico. Pero, va a haber tres tipos de interacciones. Cualquiera de estos puede mostrar. Cualquiera de estos. Tenemos tres tipos de interacciones que nos pueden mostrar. ¿Cuál es el primero? El de tipo filtro. ¿Qué quiere decir el de tipo filtro? Que cuando yo selecciono las manzanas, en el gráfico de barras, me debe de aparecer ese número nada más. Que en este caso es el 6. Ese número me debe de aparecer. O sea, este 15, que está en un inicio, debe de cambiarse al número 6. Listo. Ese es el primer tipo de interacción, que es el famoso filtro. O sea, el gráfico de barras se filtra a ese número exacto de más. Entonces, listo. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué significa esta interacción? Mira, acá está justamente lo que te mencionaba. Muestra datos únicamente para el elemento seleccionado. Entonces, yo he seleccionado las manzanas. ¿Qué debe de aparecer? El número de manzanas. Si selecciono, imagínate, las peras, ¿qué debe de aparecer? A ver, te pregunto. Si selecciono las peras, ¿qué número debe de aparecer? A ver, contéstame en el chat. Si selecciono las peras, ¿qué número debe de aparecer? Nueve. Así es. Debe de aparecer el número nueve. Perfecto. Entonces, a eso, a eso se tiene que llegar con este primer tipo de interacción. No hay vuelta atrás. Ahora, el segundo tipo de interacción se llama el resaltar. O comúnmente se le conoce como highlight. ¿Qué significa esto? Perfecto. Te lo voy a resumir. Mira, yo selecciono las manzanas. Yo selecciono las manzanas. Pero aquí va a ocurrir algo muy interesante. Aquí no te va a mostrar de esta manera. O sea, toda la barra no se te va a pintar y te va a poner el número. Lo que va a hacer, lo que va a hacer este segundo tipo de interacción, básicamente es dividir la barra. Va a dividir la barra. ¿Cómo así? O sea, más o menos lo divide. Dice, tú estás tomando seis de quince. Perfecto. Estás tomando seis de un total de quince. Entonces, más o menos te lo pinta de esta manera. Entonces, ahí está tu seis, pero te va a mantener el total en una barra. Pero, la parte blanca que está acá es lo que no está seleccionado. O sea, todo lo que tú ves afuera, esta parte medio blancosa, ¿qué cosa es? Lo que no está seleccionado. ¿Listo? Entonces, automáticamente te va a hacer como un resaltado a lo que tú has seleccionado nada más del total. Por ejemplo, si yo tuviera veinte frutas y yo selecciono una cantidad de frutas, por ejemplo, naranjas, que de veinte son diez, entonces la barra debe estar pintada hasta la mitad y te dice diez. Entonces, eso básicamente es el resaltado, que es un poco distinto al tema del filtro. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir en resumen? Muestra datos para el elemento, o sea, te va a mostrar para lo que tú has seleccionado, pero en proporción a todos los datos. O sea, va a hacer una pequeña proporción y te lo va a mostrar. Pero no te lo va a eliminar toda la barra. No, solamente va a mostrar una pequeña proporción de lo que estás seleccionando respecto al tema. Listo. Entonces, en eso consiste el segundo tipo de interacción. Y para terminar, para terminar, el tipo de interacción, el tercero, es el tema del ninguno. ¿Qué significa el ninguno? Que cuando yo seleccione, ya sea manzanas o ya sea peras, no va a haber ningún cambio. O sea, no va a haber ningún impacto aquí. No va a existir ningún impacto aquí. O sea, se va a mantener quince. Yo selecciono las manzanas, se mantienen quince. Yo selecciono las peras, se mantienen quince. O sea, no va a haber ningún cambio. En eso consiste el último tipo de interacción. Que se conoce con el nombre de noni. O qué quiere decir en español, ninguno. Listo. Perfecto. Entonces, ahí están los tres tipos de interacciones que tienes que saber para que tú lo hagas en triunfo. Entonces, ahora, tú te estarás preguntando, pero profesor, ¿cómo yo hago el cambio? Por ejemplo, yo en un gráfico quiero filtro, en otro resaltar y en el otro que no haga impacto. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Pero, antes de explicarte cómo lo vas a hacer, lo único que tienes que grabarte para que tú reconozcas cuál es el tipo de interacción que estás ejecutando, es los gráficos. No te vas a grabar los nombres, te vas a grabar los gráficos. O sea, para el tema de filtro, el gráfico es unas barritas con un embudo. Para el tema de resaltar, son unas barritas, nada más. Y para el tema de ninguna interacción, o sea, que no haya cambios en tu gráfico, es como un círculo con una tarja al medio. Listo. Entonces, eso se tienes que memorizar. No te vas a memorizar los nombres. Tú con solo ver el gráfico, tú ya debes de saber qué tipo de interacción estás utilizando. Cuando tú hagas clic en alguna parte del gráfico. Listo. No hay marcha atrás. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a pasar justamente a la parte práctica. Entonces, vamos a abrir nuestro informe. Mira, vamos a abrir nuestro informe. Ahí está nuestro informe. Ahí está. Sin ningún tipo de interacción todavía. No hemos hecho ningún tipo de interacción. Nada. Y ahora, por ejemplo, a mí se me ocurre, a mí se me ocurre seleccionar, a ver, la zona norte. Yo voy a seleccionar la zona norte. A ver, yo voy a seleccionar la zona norte de este gráfico. O sea, todo esto voy a seleccionar. Voy a darle un clic a esa parte del gráfico. Tú también tienes que darle un clic para que tú veas qué es lo que va a pasar. Entonces, mira, yo le voy a dar un clic. Yo le voy a dar un clic. Mira, vamos a darle un clic. Listo. Y cuando yo le doy clic, ¿me puedes decir qué ha pasado, por favor? ¿Me puedes decir qué acaba de pasar? ¿Me puedes decir qué acaba de pasar cuando yo simplemente le he dado un clic a la zona que yo necesito? ¿Me puedes decir qué ha pasado? No necesariamente en este gráfico, sino en el resto de los gráficos. O sea, en este, en este, en este y en este. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, ha habido una interacción. Efectivamente, ha habido una interacción. Muy bien. Pero, si te das cuenta, tú a simple vista puedes deducir qué tipo de interacción acaba de hacer. Te pregunto, ¿ha hecho el tipo de interacción uno, dos? O tres en los demás gráficos. A ver, te pregunto. En estos gráficos que estoy señalando aquí. En estos gráficos. ¿Qué tipo de interacción ha hecho? Cuando yo he seleccionado de aquí. ¿Cómo ha impactado en el resto? ¿Con qué tipo de interacción? ¿Con el uno, con el dos o con el tres? A ver. ¿Cómo lo ha hecho? Con el dos, así es. O sea, lo está resaltando nada más. No está filtrando y tampoco no está haciendo ningún cambio. Hay algún cambio. Pero, profesor, ¿cómo hago para que, por ejemplo, aquí me aparezca el filtro? El tipo de interacción filtro. Yo no quiero el tipo número dos. Yo quiero el segundo tipo de gráfico. El primero. Que es el filtro necesario. Yo quien necesito es para mi informe. Muy bien. Te voy a enseñar cómo lo vas a cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? Yo te voy a enseñar. Para que tú cambies el tipo de interacción, lo primero que tienes que señalar o seleccionar es dónde tú vas a hacer la interacción. O sea, tienes que decirle cuál es el origen. O sea, ¿dónde voy a seleccionar la parte del gráfico? Ah, muy bien. Si tú te has fijado, si tú eres bien hábil, acá, te has fijado, aquí está el origen. O sea, yo selecciono algo acá y está impactando en los demás gráficos. O sea, el impacto es desde este gráfico. Muy bien. Entonces, eso tengo que seleccionar. Eso tengo que seleccionar. El origen de mi interacción. O sea, ahí, donde dice importe por zona, ahí está el origen. Muy bien. Lo selecciono. Una vez lo seleccione, una vez lo tenga seleccionado el origen, voy a dirigirme al tema de formato. 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 La pestaña formato. Bueno, ustedes me dirán, pero profesor, el mío no aparece formato. Tienes que seleccionar el gráfico. Ojo, ojo, pongo oído a la música. Algunos quizás están un poco distraídos. Diga, profesor, pero aquí no hay formato. No, tienes que seleccionar el gráfico. Si no seleccionas el gráfico, jamás en la vida te va a aparecer la pestaña formato. Entonces, selecciona el gráfico. Eso es lo primero que hay que hacer. Listo. Una vez que has seleccionado el gráfico, mira, maravilla, se abrió las pestañas. Entonces, ¿dónde vas a irte? A la pestaña formato. Ahí está la pestaña formato, profesor. Ahí está. Mira, lo estoy señalando para que lo puedas ver. Muy bien. Una vez te dirijas a la pestaña formato, en la parte izquierda, bien a la izquierda, está para editar las interacciones. Mira, mira, ahí está, profesor, para editar las interacciones. Mira, ahí está. Entonces, yo le voy a dar un clic en ese, en esa opción, profesor, para editar las interacciones. Y mira, automáticamente, en cada gráfico, va a aparecer qué cosa. A ver, te pregunto, ¿qué cosa está apareciendo en cada gráfico? A ver, ¿qué cosa está apareciendo en cada gráfico? A ver, te pregunto. ¿Te das cuenta qué cosa está apareciendo? A ver, ¿me puedes decir? ¿Puedes visualizar qué está apareciendo en cada gráfico? ¿Puedes decirme qué está sucediendo en cada gráfico? ¿Qué ha aparecido en la parte de arriba? En la parte de arriba ha aparecido lo que te mencionaba en la teoría. Los gráficos. Nada más los gráficos. Mira, esos gráficos tienes que saberlo. Para que tú digas, ah, justamente necesito este. Ah, muy bien, lo seleccionó. Profesor, necesito el segundo. Muy bien, lo seleccionó. Ah, no, profesor, yo necesito el tercer tipo de interacción. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, al costado de cada gráfico salen los íconos. Y ahorita está con este segundo, que es el de resaltar. Entonces, yo le puedo cambiar. Por ejemplo, aquí yo no quiero resaltar, profesor. Yo quiero filtro necesariamente. Muy bien. Le cambio a filtro. Lo selecciono y mira. Se pinta, ¿ve? Se negrea un poquito. Muy bien. Este profesor solo admite filtro y el tercero. Es la manera predeterminada que trabaja. Así que yo decido, ¿es filtro o no hace ningún cambio? Ah, muy bien, que se mantenga en filtro, profesor. Muy bien. Acá, de la misma manera, profesor, yo quiero filtro. Yo no quiero resaltar, porque no me es muy vistoso cuando selecciono la zona norte. Muy bien, entonces le pongo filtro. Acá, de la misma manera, le pongo filtro. Listo. Ya está. Entonces, ya estoy haciendo el cambio de interacción. Ya estoy haciendo, ¿qué cosa? El cambio de interacción. O sea, de aquí va a impactar aquí, aquí, aquí y aquí. Pero aquí le estoy haciendo el cambio. Perfecto. Una vez que haya hecho los cambios correspondientes a lo que yo necesite para mi informe, lo desactivo la opción. Lo desactivo. Y ahora vas a ver el impacto que tienen esos cambios. Entonces, cuando yo seleccione nuevamente la zona norte, mira lo que va a pasar. Ahí está, ¿ve? Ya no está el otro tipo de interacción. No, 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 no. Ya no está el otro tipo de interacción. Ahora está con el tipo de interacción de filtro. Listo. Ahí está, ¿ve? Ya no está resaltado, sino ya está exacto de la zona norte. En cada tipo de gráfico. Listo. No hay marcha atrás entonces. Perfecto. Entonces, eso básicamente es el tema de las interacciones y los filtros. Entonces, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, ponerle el último tipo de interacción? O sea, que no haga cambio en nada. Muy bien. Haces los mismos pasos. Entonces, seleccionas el gráfico de origen, formato, editar interacciones y le pones, obviamente, el tipo de interacción de tu gusto, de tu preferencia. Perfecto. Entonces, eso ya lo dejo para que tú lo puedas practicar. Cuando termine la sesión de clases, lo puedas ir viendo y practicar. Listo. Muy bien. Entonces, ahí está lo que viene a ser el tema de las interacciones. Perfecto. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar una vez que hemos terminado el tema de las interacciones y los filtros. Ahora vamos a pasar a algo muy interesante el día de hoy. Vamos a ver el tema de los marcadores. Vamos a ver el tema de los marcadores. Listo. Entonces, para ver el tema de los marcadores, te voy a hacer una simple y sencilla pregunta antes de pasar al tema de los marcadores. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el conjunto de pasos que nosotros hacíamos para automatizar algo en Excel? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba ese conjunto de pasos que nosotros grabábamos en Excel para nosotros poder automatizar nuestras tareas, nuestras operaciones? ¿Te acuerdas? Sí, claro que te debes de acordar. En este caso, es el famoso macros. Así es. Entonces, ustedes saben que normalmente en el Excel, usted puede grabar una serie de acciones. O sea, usted hace un filtro, lo puede grabar. Usted hace una función, lo puede grabar. Usted hace cualquier operación, cualquier cosa que usted haga en Excel, lo puede grabar. Muy bien, eso se llama macros. Ahora, yo te pregunto, para nosotros poder ejecutar una macros o un conjunto de acciones, ¿qué necesitábamos? A ver, aparte de grabar, ¿qué necesitábamos dentro del Excel? ¿A qué lo anexábamos? A ver, yo te pregunto, ¿a qué lo anexábamos? Cuando nosotros, por ejemplo, ya hemos ejecutado una suma, ya, ¿a dónde lo anexábamos para poder ejecutar? ¿A dónde? A ver, ¿a quién se acuerda a qué lo enlazábamos? Ahí está, excelente, Yomar. Lo anexábamos a un botón. Así es. Lo anexábamos a un botón. Y en el botón, justamente le asignábamos esa acción que queremos crear. Por ejemplo, quiero sumar, le decíamos, botón que se llame suma, lo asignábamos la macro. Así es, excelente. Lo mismo sucede aquí, dentro de este programa. Dentro de este programa, nosotros podemos grabar una serie de acciones que queremos que haga y anexarlo a un botón. Y justamente esos son los famosos marcadores. ¿Qué es un marcador? Un conjunto de acciones marcadas que hay que ejecutar mediante un botón dentro del programa. A eso se conoce como los famosos marcadores. Entonces, mira, con marcadores en Power BI de Stop, que es lo que estamos usando en la versión de escritorio, se puede capturar, se puede capturar, mira, la vista configurada actualmente de una página de un informe, incluyendo el filtro, incluyendo el filtro, y el estado de los elementos visuales. Luego, más adelante, se puede volver a ese estado seleccionando, ¿qué cosa? El marcador guardado. O sea, nosotros también podemos guardar nuestro conjunto de acciones que hemos realizado. Perfecto, entonces, esos son los marcadores. Es como la macro, es igualito, relación a la lección. Vamos a grabar un conjunto de acciones que hay que realizar. Va a ver su lista, o sea, tú le vas a nombrar al marcador, le vas a decir cómo se va a llamar ese marcador guardado, y lo puedes ejecutar mediante un botón. O sea, es una colección, una colección de marcadores. Listo, también se puede crear una colección de marcadores, lo puedes organizar en el orden que se desee, y luego recorrer cada marcador en una presentación para resaltar una serie de ideas, o la historia que desee contar con sus imágenes e informes. Listo. En eso, básicamente, consiste una macros, una, no diré una macros, un marcador. No te preocupes, vamos a desarrollar, justamente en este informe vamos a grabar algunos marcadores, y vamos a anexarlos a algunos botones. Eso lo vamos a hacer más adelante, como vayamos avanzando con la teoría. Uso de marcadores. Se pueden utilizar los marcadores para realizar un seguimiento propio de la creación del informe. Se puede crear marcadores para crear una presentación similar a PowerPoint, que recorre a los marcadores en orden, contando así una historia con el informe. Listo. ¿Cómo crear marcadores? Con eso hay que empezar a estimar. ¿Cómo vamos a crear los marcadores? Muy bien. Vamos a crear nuestro primer marcador. Así como hay un tema en Excel, creando mi primera macro, aquí también existe esto de crear mi primer marcador. Relacional. Relacional es lo mismo. Es lo mismo. Tiene la misma similitud, el mismo fin. Entonces, ¿cómo creamos nosotros los marcadores? Vas a dirigirte, vas a dirigirte a la pestaña ver. Vas a dirigirte a la pestaña ver. Hay una pestaña que dice ver. Mira, ahí está el tema de ver. Ahí está el tema de ver. Listo. Entonces, una vez que te dirijas a la pestaña de ver, ya, una vez que te dirijas a la pestaña de ver, ya, una vez que te dirijas a la pestaña de ver, ya, vas a dirigirte al grupo mostrar paneles. Mira, ahí está. Vas a dirigirte al grupo, una vez que estás en ver, vas a dirigirte al grupo mostrar paneles. Y en el grupo mostrar paneles, vas a encontrar el tema de marcadores. Mira, ahí está. Vas a encontrar la opción o el panel de marcador. Entonces, vas a activar dicho panel. O sea, vas a activar. Lo activas. Listo. Ahí está. Y aquí te debe de aparecer un nuevo panel, que es el tema de los marcadores. Ahí está. Ahí está el tema de los marcadores. Listo. Entonces, pregunta a la sala. Pregunta a la sala. ¿Ya has insertado el tema de los marcadores? Pregunta a la sala. ¿Ya has insertado el tema del panel de marcador? Por ahí, Yomar me pregunta, ¿dónde obtengo el archivo que está usted trabajando, profesor? Muy bien, este estimado Yomar. Quizás usted ha ingresado un poquito tarde. Recordarle nada más, el archivo que estoy trabajando, usted lo debe de tener. Usted lo ha desarrollado el día sábado, cuando hemos visto el tema de la creación de un informe. Entonces, el día sábado hemos creado un informe, como ustedes están viendo, ese es el informe. Y con eso estamos trabajando. Entonces, usted debe de tener dicho archivo estimado Yomar. Muy bien. Entonces, una vez que hemos añadido el tema de los marcadores, el tema de los marcadores. Ahí está. Yo también voy a desactivar un rato los filtros. No es necesario. Ahí está. Aquí vas a empezar a crear tu primer marcador. Entonces, mira, ahí está. Justamente te decía, mira. Vas a ingresar aquí a marcadores. Vas a estar aquí. Justo esto está acá. Mira, ahí está. Le voy a hacer un zoom. Ahí está. Y vas a darle clic en agregar. ¿Qué quiere decir agregar, profesor? Es como decir, creando una nueva macros. Es como la opción, grabar macros. Es lo mismo. Solamente que aquí se llama marcadores. Entonces, cuando tú le vas a dar clic en agregar, vas a grabar. O sea, todo lo que quieres que tú haga, primero haces los pasos. Aquí es al revés. Aquí, primeramente, tú no grabas. Tú solamente, primero, haces la secuencia de acciones. Es al revés. Ahí está la diferencia. En grabar macros, primero se activa el botón y de ahí lo grabas. Y automáticamente se guarda. Pero aquí es al revés. Entonces, primero ejecutas, o sea, le dices qué cosa va a hacer tu marcador. Haces tú serie de pasos, acciones, secuencias y de ahí lo agregas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, yo voy a crear un primer marcador que sea como el origen de mi informe. O sea, como volver todo a cero. O sea, si yo hago algo en mi informe, ¿cómo hago para volver todo a cero, profesor? Que me muestre cómo estaba en un inicio. Muy bien. Solamente lo dejo tal y como está, tal y como está, lo tengo que dejar, sin hacer ningún filtro, ninguna interacción. No, no, no. Déjalo tal y como está, es una captura de volver todo a cero, lo vas a volver todo a cero y simplemente le vas a dar clic en agregar. Repito, déjalo tal y como está, tal y como está, no lo toques nada, ningún segmentador, ningún gráfico, nada. Y le vas a poner en agregar. Listo, y automáticamente, mira, automáticamente te va a aparecer marcador uno. Perfecto. Entonces, tú le estás diciendo, lo que quiero que haga mi primer marcador o el marcador número uno, es volver todo a cero. Entonces, simplemente le capturas el informe original sin hacer ningún cambio y ahí está la grabación. Ya está. Ahora, tú me dirás, pero profesor, pero yo no quiero que se llame marcador uno. Yo quiero que se llame, por ejemplo, vista general o volver todo a cero, el nombre de mi gusto. Muy bien. Para cambiar el nombre de tu gusto, tú simplemente vas a darle clic donde dice más opciones. Acá. Acá dice más opciones, los tres botoncitos. Mira, ahí está. Y vas a ponerle donde dice cambiar nombre. Cambiar nombre. Cambiar nombre. Listo. Ahí está. Entonces, una vez que le des clic en cambiar nombre, yo le puedo poner el nombre de mi preferencia. Por ejemplo, le puedo poner vista general. Todo junto. Todo junto le voy a poner vista general. Ahora, muy bien, ya está. Listo. Perfecto. Ahí está. Entonces, pregunta la sala. ¿Ya han creado su primera macros? O su primer marcador, quiero decir. ¿Ya lo acaban de crear? ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora, una vez que yo tenga al menos un marcador, al menos un marcador, yo lo puedo anexar a un botón. ¿Qué, profesor? O sea, este marcador, yo lo puedo anexar a un botón. ¿O ver verdaderamente si funciona? Por supuesto. Mira, voy a hacer uso de este marcador en este preciso instante. Para ello, por ejemplo, voy a filtrar algo. Voy a hacer un filtro así, a modo de ejemplo nada más. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo quiero seleccionar, profesor, el año 2023, en el año en curso. Muy bien. Los seleccionas. Mira. Los seleccionas. Listo. Ahorita va a cambiar. Un minuto, por favor. Ya está. Listo. Entonces, tú, por ejemplo, has hecho ese filtro. O sea, has hecho ese filtro de 2023. Pero imagínate que aparte de 2023, tú tienes que irte a, por ejemplo, la zona centro nada más. Listo. Ya está. Entonces, va a haber dos filtros. Mira. Estás haciendo dos filtros. Listo. Ahora, profesor, pero ¿qué pasa si yo quiero volver todo a cero? Así de arranque, de un porrazo. Yo no quiero estar yendo uno por uno desactivando las opciones. ¿Cómo hago? Para eso está tu marcador. Tú ya has grabado una captura que vuelve todo a cero. Tal y como está. Y justamente es esta. La de vista general. Entonces, tú le vas a dar un clic ahí. Mira. Dale un clic. Dale, 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 dale. Dale un clic. Y mira. Todo ha vuelto a cero. ¿Se han dado cuenta que ha vuelto todo a cero o no? A ver, díganme. ¿Se han dado cuenta que ha vuelto todo a cero? Así de un solo porrazo. Sin la necesidad de ir uno por uno a ver dónde está, profesor, para volver todo a cero. Es como hacer el control Z varias veces. Ah. Entonces, para eso me sirve, profesor, ese marcador. Sí. Para eso te sirve ese famoso marcador. De volver todo a cero. Nuevamente. Nuevamente. Puedes volver a hacerlo. Mira. Voy a seleccionar ahora de estos dos. Imagínate. Barcelona. Y fondo a ahorros. Mira. Ahí está, profesor. Barcelona y fondo a ahorros. Ahí te va a cambiar. Un poquito le ente está la computadora. No está chupada todavía. Ahí está. Entonces, imagínate que yo hago ese filtro. Ya. Muy bien. Pero, profesor, uy, para volver todo a cero, uno por uno, tengo que estar haciendo. No hay la necesidad. Simplemente vas a dar un clic en vista general. Y vuelve todo a cero. Ya está. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Todo bien? A ver, me indican, por favor. Si quieren, pueden volver a hacerlo. Cualquier cosa. Hagan ese informe. Seleccionen cualquier cosa. Cualquiera, cualquiera. Cualquier interacción, cualquier filtro, segmentador, ya lo que sea. Pero solamente al hacer un clic en vista general, vuelve todo. Listo. Entonces, ya has creado tu primer marcador. Es como decir, ya he grabado mi primera marcador. Perfecto. Ahora, falta lo otro. Que es, ¿cómo lo anexo a un botón, profesor? ¿Cómo yo lo voy a anexar a un botón? Ahí está el detalle. Para ello, tienes que crear un botón. Ah, ¿tengo que crear, profesor, un botón? Por supuesto. Listo. Ahí está. Dice, profesor, pregunta. Si agrego un nuevo panel de datos y posteriormente le doy a vista general, desaparecerá el panel de datos. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, profesor, pregunta. Si agrego un nuevo panel de datos y posteriormente le doy a vista general, desaparecerá el que añadí previamente. No estimado. A ver, ¿cómo le digo? Básicamente, esto es como la captura de tu informe. Así usted añada 20 datos o modifique el informe, simplemente usted le está diciendo, muéstrame, ¿cómo está mi informe ahorita? Ah, ya. Ahí está la diferencia. Entonces, solamente es cuestión de grabar, ¿cómo va a mostrar el volver a ser? Ah, ya. Sin hacer ninguna interacción, ningún filtro. Así usted lo actualiza el informe, va a volver a ser. Bien, con vista general. O sea, así usted añada, por ejemplo, 20 datos y el importe total cambie, todo va a volver a cero, pero inclusive actualizado. Listo. Ese es el resumen. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir este volver a cero a un botón. Vamos a añadir justamente a lo que queremos, a un botón. Porque ir hasta aquí también es un poco enhorroso. Seleccionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Vas a insertar un botón. Entonces, vas a dirigirte a la pestaña insertar. Mira, ahí está la pestaña insertar. Ahí la tienes tu pestaña. Ahí la tienes. Muy bien. Y aquí ya está el tema de botones. Mira. Ahí está el tema de botones. Entonces, tú le puedes poner estos botones predeterminados. Ahí flecha izquierda, flecha derecha, restablecer, atrás. Ya. Inclusive un botón en blanco para que tú puedas crear uno nuevo. En este caso, como es para restablecer todo a cero, voy a poner este botón. O este tipo de botón. Que es una flecha que está yendo para atrás. O sea, una flecha curva que está yendo para atrás. Entonces, ese botoncito. Ese botoncito. Ese botoncito. Ese botoncito. Ese botoncito. Yo le voy a poner. Acá. En restablecer. Listo. Entonces, mi botón. Se va a añadir aquí, ¿ve? Aquí, en la parte superior izquierda del informe. Se va a añadir mi botón. Ahí lo estoy, este. Ahí está. Entonces, lo voy modificando. Lo voy agrandando un poquito. Ahí está. Mira, ahí está. Listo. Y lo voy moviendo. Lo voy a mover. Lo voy a mover por aquí, ¿ve? Por aquí le voy a dar un movimiento. Un movimiento. Ahí está. Inclusive esto lo voy a reducir un poco. Lo voy a reducir un poco. Ahí está. Ahí. Ya. Mira. Ahí está. Entonces, mira. Ahí está el botón. Quito lo voy a dar su reducción. Ahí. Lo voy moviendo. Lo voy moviendo. Listo. Ahí está. Entonces, pregunta para la sala. Pregunta para la sala. ¿Ya han añadido su botón para restablecer? ¿Sí? ¿Ya han añadido su botón para restablecer? Listo. Muy bien. Una vez que yo haya añadido el botón. Una vez que yo haya añadido el botón. Yo te pregunto. A ver. Yo te pregunto. Cuando tú creabas tu botón en macros. ¿Tu botón funcionaba automático? ¿O tenías que hacer un paso más? A ver. Te pregunto. Cuando tú añadías tu botón. Un botón en Excel. En Excel. Para macros. Ahí nomás conía. O le tenías que hacer un pasito más. Ah. Le tengo que hacer un pasito más, profesor. Porque ese botón yo no sé a qué cosa estará enlazada. ¿Qué cosa hará? Yo no lo sé. Ah. Claro que sí. Entonces. Ese pasito falta. Esa acción hay que hacerlo. Hay que asignarle. El marcador. Ah. Muy bien. Entonces. Como es el único marcador que yo tengo. Que es vista general. lo vamos a asignar a este botón. Entonces. ¿Cómo lo asignamos? Con mucha atención. ¿Cómo lo asignamos? Mira. Seleccionas la flecha. Seleccionas el botón. Cualquier tipo de botón en blanco. O los predeterminados. Los seleccionas. Vas a abrir el panel. Vas a abrir el panel que diga. Formato del botón. Automático te va a aparecer cuando seleccionas el botón. Mira. Seleccionas el botón. Y despliegas este que dice. Formato del botón. Listo. Y en formato del botón. Va a haber cuatro opciones. Va a haber cuatro opciones. Forma, rotación, estilo y acción. El último tienes que activarlo. Que dice la acción. O sea, tú le vas a asignar una acción. A eso. Entonces, le activas la acción. Listo. Le activas la acción. Lo activas. Seleccionando. Ojo, el botón. Activas la acción. Despliegas la flecha. Pon atención. Pon atención. Despliegas la flecha. Y donde dice tipo. Le pones. Marcador. Ahorita está en atrás. No. Tienes que ponerle tipo marcador. Listo. Y aquí en marcador va a salir todos los marcadores que has grabado. O lo que has agregado. Entonces, como yo tengo uno solo. Mira. Me aparece. ¿Ve? Vista general. Ah, yo sé que vista general es para volver a cero. Perfecto. Entonces, le asigno ese marcador a ese botón. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo que haga? ¿Qué le estoy asignando? Le estoy asignando el marcador de vista general. Repito. Seleccionas el botón. Activas el. O el panel. Lo despliegas. Porque el panel ya va a estar. Lo despliegas. Te vas a activar la acción. Lo activas. Porque va a estar desactivado. Lo activas. Donde dice tipo. Le pones este. Marcador. Y aquí. Donde dice marcador. Le pones. Vista general. Vista general. Listo. Daniela los pregunta. ¿Solo se puede seleccionar un marcador? A ver. Yo les pregunto, estimados participantes. Para un botón. Para ejecutar una macros. ¿Yo podía asignarle dos macros? ¿Yo podía asignarle dos acciones que haga un solo botón con mi macros? A ver. Les pregunto. ¿Sí o no? Respóndanme, estimados. No. No puedo hacer eso. Ah, muy bien. Ahí está su respuesta, estimada Daniela. Solo se puede seleccionar un marcador. Dos, tres marcadores a la vez. No se puede seleccionar. Es uno por botón. Así. Uno por botón. O sea, cada uno tiene su pareja. A cada uno le corresponde uno solo, nada más. No puede ser dos, tres acciones a la vez. No. Eso es igual. Listo. Ahora, tú me preguntarás. ¿Y cómo va a funcionar, profesor? Por aquí, simplemente con darle clic aquí. No. Aguántate. Espérate. Ahorita te voy a decir cómo se hace uso de este botón. Lo voy a demostrar. Voy a seleccionar, por ejemplo, el tema de norte. Voy a seleccionar la zona norte. Ahí está la zona norte. Muy bien. Entonces, ahí está la zona norte. A ver. Un momentito, por favor. Ya, me da un momentito. A ver, un momentito. Ya. Ahora, selecciona la zona norte. Ahí está. Está seleccionada la zona norte. Listo. Y ahora, yo quiero volver todo a cero, profesor. ¿Cómo hago? ¿Le doy clic al botón? No. Vas a presionar la tecla control de tu computador. O sea, de tu teclado, la tecla control. Profesor, yo no sé cuál es la tecla control. Primera vez que uso la computadora. Muy bien. Ubica las letras CTRL en tu computadora. CTRL. 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 Esas son las teclas de tu computador. Ah, muy bien. Entonces, ubícalo, por favor. Una vez que le ubiques, mantienes presionado el control. Inclusive, te dice, ¿ve? Aquí. Haga clic mientras pulsa CTRL para seguir este vínculo. Ah, muy bien. Entonces, voy a mantener presionado el control y lo ejecuto. Me acerco bien al centro de ese botón y lo ejecuto. Y mira. Automáticamente, todo vuelve a cero, ¿ve? Ya has hecho uso de tu botón. Ya has hecho uso de tu botón. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Les ha salido o no, estimados? A ver. Indíquenme en el chat. ¿Les ha salido? ¿Ya les salió su botón? Mantienes presionado el control y le das un cliccito. Listo. No hay marcha atrás. Ya. Perfecto. Excelente, estimados. Muy bien. Entonces, así es el uso de los marcadores, estimados. En este caso, solamente hemos hecho un ejemplo de volver a cero. Muy bien. Vamos a crear uno o dos marcadores más para indicarte algunas cositas adicionales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo vamos con la guía. A ver, voy a verlo. ¿Ya? Esta presentación de diapositivas lo hacemos cuando creemos un marcador más. Ahorita lo vamos a hacer. Para marcadores para formas e imágenes, ya eso básicamente es lo que hemos hecho. Anexar a un botón. Entonces, marcadores para formas e imágenes es lo que te mencionaba. Agregas un botón, que es una forma, y lo enlaces. Listo. ¿Cómo agrupar marcadores? Eso lo vamos a hacer dentro de un momento. Ya. ¿Cómo usar destacados con marcadores? Entonces, ya puede hacerlo, no hay ningún problema. Listo. Entonces, vamos a ver el tema de crear un par de marcadores más. ¿Listo? Vamos a crear un par de marcadores más. Entonces, vamos a crear nuestros marcadores. Listo. Imagínate, estimado participante, que tú quieres hacer un botón que te haga varios filtros a la vez. O sea, profesor, yo quiero que me filtre el año 2023 de la zona norte. Ya. Muy bien. Entonces, imagínate que yo quiero que me filtre de cada zona de este año. O sea, voy a crear cuatro marcadores. Norte, sur, centro y ese. Pero, adicionalmente a ello, que sea solamente de este año. Ah, perfecto. Entonces, vas a usar dos filtros. Uno de la zona y otro del lado. Eso puedes grabar. Que sí, profesor, puede hacer eso. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, recuerda, recuerda, oído a la música, que para hacer uso de esto es al revés. Primero grabo la secuencia. Ojo, primero hago la secuencia. No lo agrego. Primero hago la secuencia. Entonces, voy a hacer la secuencia que ya les mencionaba. Me olvido de agregar. Me olvido. Grabo la secuencia. Ah, voy a empezar entonces, profesor, seleccionando los filtros. O como si estuviera filtrando. Efectivamente. Primero seleccionas las otras. Listo. Ahí está. Vas a seleccionar. Un momento, por favor. Y vas a seleccionar el área. Listo. Ya está. Entonces, ya lo tengo. Ya he hecho mi secuencia. He seleccionado mi zona y mi año. Y a ese marcador se le va a llamar su mismo nombre. Centro. O año 2023 centro le puedes poner. No hay ningún problema. Entonces, cualquier nombre. La idea es que primero hagas la secuencia de acciones. Muy bien, entonces voy a hacer eso. La secuencia de acciones. Pregunta. ¿Ya has hecho tu secuencia de acciones? Pregunta. ¿Ya has hecho tu secuencia de acciones? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? ¿Ya has realizado tu secuencia de acciones? Perfecto, estimados participantes. Excelente. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, una vez que has realizado tu secuencia de acciones, una vez que has realizado tu secuencia de acciones, lo que vas a hacer es agregar el marcador. Ya está realizado, profesor, la secuencia. Zona y año. Muy bien, lo agrego. Lo voy a agregar. Sí, voy a hablar un poco despacio. Estoy un poco mal de la garganta. Espero que sepan disculpar. Voy a hablar un poco más despacio. Está doliendo un poco la garganta. Ya voy a hablar un poco más despacio, así que si me escucha un poco bajo, es por el tema de la garganta. Sí, entonces, espero me sepan comprender. Y voy a darle simplemente, clic en agregar. Voy a darle clic en agregar. Listo. Entonces, este marcador se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Ahora, vamos a ponerle Centro 2023. Así le vamos a poner. Centro 2023. Listo. Ya está. Entonces, ya lo creé. Ya lo he creado. Entonces, fíjate qué es lo que tú puedes hacer con estos dos marcadores. Tú puedes interactuar ya con estos dos marcadores. ¿Cómo así? Si yo le doy clic en vista general. Vuelve a hacer. Profesor, y si yo pongo Centro 2023, ¿va a hacer mis dos filtros a la vez? ¿Ya no hay la necesidad de ir en uno por uno? No, mira. Mira. Ahí está, ¿ve? Entonces, ya tú lo haces de acuerdo a tu necesidad. Si tú quieres cuatro filtros a la vez, puedes hacerlo. No hay ningún problema. Pero recuerda, primero se graban los pasos. Listo. Entonces, mira, ¿ve? Vuelves a cero. Y lo que tú deseas. Centro 2023. Ahí está, ¿ve? Centro 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, me indican. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viendo? ¿Fácil o difícil? A ver, indíquenme. ¿Fácil o difícil o están viendo? Esto de los marcadores. Claro, es de contra sencillito cuando lo puedes aprender. Sí, entonces, lo estoy explicando de la mejor manera para que lo puedas aprender. Listo. Ahora. Ahora. A ver, ¿tenemos alguna consulta por ahí? Sí, lo escucho. Buenas noches. ¿Tiene alguna consulta ahí? ¿Escuché la manito? A ver, coordinador, si me ayuda bajando la manito del participante que está por ahí. Por ahí escuché una manito. Ya, muy bien. Excelente. Perfecto. Perfecto. Vamos a crear uno más. Vamos a crear uno más. Vamos a crear uno más. Vamos a volver a vista general. Listo. Ahí está. Entonces. Una vez que yo esté en vista general, voy a crear otro. ¿Cómo así? Voy a crear uno de norte. Uno de norte. Mira, ahí está norte. Y el mismo año, 2023. Voy a hacer un zoom para que puedan ver. Estoy seleccionando norte y 2020. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Gracias. Un poquito se ha ido la conexión a internet. Sí, ha habido una pequeña, un pequeño corte del internet. Así que ya estamos de vuelta. No se preocupen. Ahorita vamos a recuperar nuestro archivo y vamos a continuar trabajando. Sí, las disculpas del caso. Un ratito se me fue el internet y se fue lo que estábamos trabajando. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Listo. Ya está. Entonces, ahí está, ¿ve? Ya está. Listo. Ya. Muy bien. A ver, un momentito. Ya está. Perfecto. Voy a compartirles mi pantalla para poder continuar. Listo. Entonces, como les decía, ya he creado los dos marcadores, que es vista general, centro 2023. Cuando yo pongo vista general, ahí está. Centro 2023, hace el filtro. Listo. Entonces, estábamos en plena creación. Acá va a fluir más rápido porque mi computadora ya está conectada. El tema de el otro marcador. Vamos a filtrar norte y 2023. Listo. Entonces, ya tengo ya la secuencia de acciones. Norte 2023. Listo. Entonces, lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Lo agrego. Listo. Una vez que lo agregue, recuerda cambiarle el nombre. Voy a cambiarle tres puntitos. Y le voy a poner el tema de cambiar nombre. Y le voy a poner norte 2023. Listo. Ahí está. Norte 2023. 23. Perfecto. Entonces, me indica. ¿Ya lo han realizado? A ver, me indica si ya lo han podido realizar. Los tres marcadores. O bueno, básicamente el de centro y el de norte. A ver, me indica. Listo. Muy bien. Voy a abrir un ratito la guía. Espérenme. Voy a abrir un ratito la guía. Con eso también. Vamos a hacer justamente algo interesante con la guía. Un momentito, por favor. Ahí está la guía. Y vamos a ver el tema de... Un ratito. Listo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, como puedes ver, cuando yo hago clic en vista general, vuelve a cero. Centro hace el filtro. Norte hace el filtro. Perfecto. Entonces, ya estamos creando dos marcadores. Y adicionalmente ahí hemos creado el primero, que es volver todo así. Ahora, te voy a enseñar a presentar como si fuera una diapositiva. O sea, cada marcador va a ser como una diapositiva. Imagínate el power. Cada marcador va a ser como una diapositiva. Entonces, para activar esa vista, ese modo de nosotros poder ver como una diapositiva, voy a dirigirme aquí, donde dice vista. Mira, aquí dice vista. Entonces, mira, aquí, en la parte de abajo, te muestra qué marcador estás haciendo uso. En este caso, yo estoy haciendo uso del primero, que es vista general. Ahora, profesor, yo quiero mostrar, por ejemplo, estoy haciendo una presentación, o estoy mostrando el informe a mi jefe. Y yo quiero mostrarle, a ver, del centro 2023. ¿Cómo hago? Ah, muy bien. Aquí le pasas como si fuera la diapositiva. Lo pasas. Y automáticamente, dice centro 2023. Tú puedes decir, entonces, viendo, partiendo desde el inicio, tenemos ahora lo que viene a ser la zona centro para el año 2023, los resultados. Puedes decir eso. Entonces, profesor, pero ahora yo quiero norte. ¿Cómo hago? Igualito. Vas. Algo ha pasado, estimados. Si algo ha pasado, alguien parece que me ha votado en la reunión, o ha habido nuevamente un porte de internet. Si, estaba hablando y sonó un sonidito, y cuando estaba hablando ya me decía, no ha sido expulsado, ha habido un error. Si, entonces hay que tener mucho cuidado, quizás alguien ha hecho uso de esa opción, o en todo caso, si ha debido a mi conexión de internet. Si, la disculpa del caso me ha. Listo. Entonces, como les decía, ya estoy en la presentación, básicamente, de mi informe. Así puedo ir presentando. Tenemos el inicio, tenemos el centro para el año 2023, tenemos norte para el año 2023, usted puede crear para el este, para el sur, ya eso usted lo puede practicar, como practicando lo puede crear. Listo. Listo. Entonces, de esa manera yo puedo presentar este informe, como unas diapositivas. Muy bien, entonces, para salir de esta vista, simplemente voy a darle clic aquí en la X, que dice salir. Listo. Entonces, ya se terminó el modo de presentación. Muy bien, ahora, para terminar la sesión del día de hoy, para terminar la sesión del día de hoy, te voy a enseñar a agrupar marcadores. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué significa agrupar? Ah, muy bien, tú sabes que agrupar es seleccionar ciertas cosas y ponerlos en un solo grupo, o sea, crear grupitos. Vamos a crear los grupos, aquí, vamos a crear los grupos, o sea, por ejemplo, vista general, lo puedes dejar, pero profesor, yo quiero agrupar esto, centro, norte, este, sur, yo lo quiero agrupar. Entonces, para, para demostrarte cómo se agrupa, vamos a crear de las cuatro sonidos, ya tengo de centro, de norte, me falta este, voy a crearlo, este, 2023. Listo. Una vez que haga los pasos, lo agrego, cambio el nombre, cambio el nombre y le pongo este, 2023. Listo. Ahí está. Vuelvo a cero, nuevamente creo, sur, 2023. Listo. Agregar, cambiar nombre, sur, 2023. Listo. Ya está. Perfecto. Ya he creado, profesor, los cuatro marcadores. Yo quiero que esto se agrupe en un grupito pequeñito, por ejemplo, que diga zona. Ahora, ¿cómo hago? Ahora, te voy a enseñar. Voy a seleccionar las cuatro zonas, o los cuatro marcadores, o la cantidad de marcadores que yo quiera agrupar. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, hasta el infinito. La cantidad que tú deseas. Voy a hacer selección múltiple a cada uno de los marcadores. A ver, te pregunto, ¿cuál es la tecla? Eso todo el mundo lo debe de saber. Inclusive lo has hecho uso en Excel, en Word, en Power. Yo te pregunto, ¿cuál es la famosa tecla para hacer selección múltiple? A ver, indícame, debes de saber eso. Eso es como cultura general. Si es que trabajas en Word, Excel, Power. ¿Cuál es la tecla para hacer selección múltiple? La tecla es el famoso control. Entonces, vas a presionar el control, presionas el control, seleccionas los marcadores. Mira, yo lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar cada uno de los marcadores. A ver, ahí está. Listo. Profesor, ¿qué pasa si yo seleccioné uno adicional? Se me fue la mano. ¿Cómo hago? Lo presionas nuevamente con control y lo deseleccionas. Pero tienes que presionar el control. Ojo, ¿qué sucede, profesor, si me falta uno? Igualito, mantén presionado el control nada más y lo seleccionas. Profesor, ¿y qué pasa si vista general, por ejemplo, no iba, pero está seleccionado? ¿Qué hago? Mantienes control y clickeas ahí. Y solito se deselecciona. Perfecto. Una vez que tú has seleccionado los cuatro marcadores, mira, ahí están los cuatro marcadores, o la cantidad que tú deseas que se forme un grupo, ahí está. Seleccionado, vas aquí en los tres botones, en los tres puntitos, y aquí dice agrupar, mira, dice agrupar, mira, lo estás viendo, lo estás visualizando, mira. Clic aquí en los tres puntitos, ahí está. Clic y agrupar, listo. Y ya está hecho, o ya está creado un grupo, mira, ya está creado un grupo, mira. Si tú despliegas, ya tienes acá, como un grupito, ya está en un grupo, tú ya puedes llamar, por ejemplo, este año 2023. A ese grupo. Listo, listo, entonces ya tienes, ve, entonces tú más o menos te das cuenta, ah, esto algo tiene que ver con el año 2023. Listo. O zonas 2023 le puedes poner. Zonas 2023. Zonas 2023. Listo. Ahí está. Ahora, quizás te estés preguntando, profesor, pero aquí, ¿qué pasa si yo quiero desagrupar? Muy bien. Si tú quieres desagrupar, vas al grupo, tres puntitos, y aquí está la opción que dice desagrupar. Desagrupar. Listo. Ya está desagrupar. Repito nuevamente. Nuevamente voy a agrupar. Ahora, con control, voy seleccionando todo lo que quiera agrupar. Aquí, y lo agrupo. Listo. Y le puedo cambiar el nombre. Puedo poner zonas 2023. Listo. Ya está. Perfecto. Y para terminar, para terminar, te voy a enseñar justamente lo que está acá. Que dice, ¿cómo usar destacados con marcadores? Lo mismo, estimados. Haces lo mismo. Si tú quieres destacar algo, por ejemplo, tú quieres destacar tu importe total, o sea, quieres que esto resalte sobre el resto, simplemente seleccionas el gráfico, ojo, te voy a enseñar esto, es que es muy importante, seleccionas el gráfico, tres puntitos, y aquí dice destacados, ¿ve? Por ejemplo, quiero destacar este gráfico sobre los demás, haces lo mismo. En mi caso, yo voy a destacar esto que está acá. Entonces, igualito. Vas al gráfico, tres puntitos, y pones destacados. Listo. Ya está destacando el importe total. Eso puedo grabar también, profesor, puedo crear un marcador haciendo uso de destacado. Sí. Vas a agregar y le pones otro nombre que es destacado importe. Así le pones. Listo. Ahí está. Entonces, mira, ahí está, ¿ve? Listo. Y una vez lo tengas, obviamente lo puedes trabajar, ¿ve? Mira, ahí está, profesor. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí lo tienes, profesor. Listo. Ahí está, ¿ve? Listo. Recuerda, haces tu acción, seleccionas cualquier gráfico que tú tengas. Ojo, solo gráfico, no segmentador, gráfico. Tres puntitos destacado, o sea, ya está la acción, lo grabas, y listo. Quedó. Ya está. Perfecto. Entonces, imagínate, con el botón, profesor, ¿puedo devolverlo todo? Claro. O el botón ya puedes devolverlo. Mira. Aquí está. Ahí está, ¿ve? Con el botón funciona, ¿ve? Para volver atrás. Listo, estimados participantes. Eso sería todo con respecto a la sesión del día de hoy. Sí, todo lo que está en la guía lo hemos abordado, ¿sí? Y conmigo nos estaríamos viendo el día sábado. Dios mediante, esperando sanarme un poquito la garganta para poder impartirles mis conocimientos todavía el día sábado. Y con lo del día sábado estaríamos cerrando este curso de Power BI. Sí, entonces, los espero el día sábado, el día sábado.